Estamos en esta tarde en la casa de la familia Espinal. Todos los oriundos de Río San Juan, 26 y 81, sabemos la condición congénita de ellos. Hay cinco miembros de esta familia que padecen de ceguera. Nuestro senador, Alexis Victoria, cumpliendo su promesa de colaborar con todas las personas que necesitan una ayuda solidaria, hoy ha enviado una colaboración a esta familia. Vinimos a hacer la entrega de este donativo de parte de nuestro senador, Alexis Victoria Ayer, cumpliendo esa promesa de campaña que está llevando a cabo durante su gestión como senador de nuestra provincia, María Trinidad Sánchez. Hacemos entrega de este donativo para suplir necesidades de alimento y de medicamento de esta familia. Buenas tardes a aquí presentes, buenas tardes a nuestra vicealcaldesa, Carmen Dolores, buenas tardes a los acompañantes que la acompañan esta tarde y a la prensa. Primeramente le damos gracias a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Luego le damos las gracias a nuestro senador de la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, porque está cumpliendo con esa promesa de campaña que hizo, que iba a ayudar a la persona más necesitada. Hoy nosotros estamos recibiendo esta ayuda y le damos mil gracias a Él porque Él acogió a un llamado que se le ha hecho. Y qué bueno que gente como Él hoy están gobernando nuestra provincia, María Trinidad Sánchez. Por eso le damos las gracias y le damos gracias a cada uno de ustedes, porque la situación verdaderamente de nosotros no es nada fácil, ya que somos cinco personas con discapacitación visual desde muchos años, y verdaderamente nosotros no podemos hacer nada. Y por eso le damos gracias. Y también tenemos a nuestro padre que tiene una discapacitación de ensalme y demencia juntos. Ya usted sabe que ya Él no puede hacer nada por nosotros, sino nosotros por Él. Ministra Binader, ¿ustedes sean incluidos en esas personas que van a beneficiarse de esas ayudas mensuales que van a llegar desde el gobierno para todas esas personas con discapacidad, como es el caso de ustedes? Ministra Binader, ¿ustedes sean incluidos en esas personas con discapacitación visuales?